Hola, Reuto presenta, soy Javier Piñalder, arqueólogo de la historia de las Urientes de San González. Y bueno, hoy os voy a hablar sobre la prueba de Javier Reut, una prueba que está de actualidad desde que empezamos a hacer investigaciones, pero más casi diría yo que por las investigaciones y por los resultados, en algunos casos espectaculares, que ha dado la coja, por el conflicto que ha ido generando desde el principio. La idea hoy, hacía la razón de tiempo que no nos volvió en Reinais, antes estuvimos durante varios años, casi dando charlas en montones de pueblos, informando de los resultados de las excavaciones, pero también de la problemática de la prueba, por el lugar donde está la cantera de Celeta de Menor. Entonces, la idea de esta obra aproximada que tenemos, para que haya también un poco de tiempo para poder preguntar, algo, la idea es dedicarle 20 minutos a lo que es la exposición de los resultados, vamos a decir, científicos y la importancia de la excavación arqueológica del crecimiento, una segunda parte de los últimos resultados que presentamos en los dos días de la Cueda de Prensa, correspondientes a la campaña del año pasado, empezamos la nueva campaña el 10 de junio, otra vez vamos a empezar, y luego la última parte, digamos, por lo que es el contexto en el que se encuentra la cueva y el conflicto con la cantera y todo el tema de la protección del yacimiento. Voy a intentar hacerlo fácil porque si no, no nos va a dar tiempo, sobre todo en la parte final. Bueno, esta imagen que tenéis ahí es la entrada de la cueva, la foto de amigo Osario Otero, que hace unas fotos muy buenas. Esa es la entrada antes de tener, ahora tiene una verja de protección, ya sabéis que aparecieron pinturas en su interior, entonces tiene que estar cerrada la cueva protegida para que no haya ningún disgusto. Bien, la cueva de Prensa se encuentra en las proximidades, muy cerca del casco urbano de Deva, sobre el río Deva, y si os dais cuenta, en estos meandros que hace el río, hay una densidad enorme de yacimientos en cueva, todos ellos de época prehistórica y muchos de ellos contemporáneos a lo que veremos luego en la cueva de Prengeich, a los niveles de ocupación de la cueva de Prengeich. O sea, conviven en esta zona, simultáneamente, aproximadamente, estamos hablando de miles de años, un núcleo de población importante, no solamente aquí, tenéis aquí también, y tenéis cuevas, están un poquito más lejos, pero que son exactamente en la misma época como esta de Urtiaba, y incluso la de Ecai, que no está en el valle de Tebas, sino que está en el valle de Lurola, pero que está simplemente cruzando el bordal, es decir, que es un mismo entorno natural. Esta es la entrada, cuando ya llevábamos varias campañas de excavación, si os dais cuenta, este nivel de puntos, que viene por aquí, y esto por el interior, era el nivel de tierra cuando comenzamos los trabajos de excavación. Había un gran bloque, que luego comentaré, desprendido de esta pared aquí, un gran bloque que llegaba hasta el suelo, hasta esta altura, y que estaba apoyado aquí, y que hacía casi posible el paso a la cueva. Ese bloque se eliminó, y se comenzaron las excavaciones arqueológicas, al principio en esta zona del vestíbulo, y luego ya hacia el interior. La cueva es esto, en un esquema, si veis la escala de 10 metros, es decir, la cueva que está a la entrada, tiene un vestíbulo, la zona más luminosa de la cueva, y donde normalmente en estas épocas prehistóricas, el paloítico vivía las poblaciones en la entrada. Hay algunas galerías, hacia aquí, de las cuales hablaremos luego, porque tienen mucha importancia. Hay un pasillo, que luego veréis también imágenes, estrecho, y con poca altura, que da paso a una sala circular de aproximadamente 50 metros cuadrados. A continuación hay otra sala, también circular, de dimensiones bastante parecidas, con algunos ramales, y a partir de aquí, en altura, el suelo baja, o sea, el techo baja mucho, hay que pasar rectando, arrastrándose, y a partir de aquí ya, el techo vuelve a elevarse mucho, por esta zona están las pinturas, y luego tienen la continuación, hacia una posible salida en esta zona. Esto es la zona de la entrada, cuando todavía no se había eliminado en su totalidad ese bloque, os he dicho, que se había caído, que esto es la parte inferior de ese bloque, era muy alto, estaba apoyado aquí arriba, lo íbamos eliminando poco a poco, con mazo y cincernos nosotros mismos, es decir, porque ya para este momento veíamos que ese bloque que se había desprendido de esta pared había caído exactamente sobre el nivel de suelo más importante de la cueva, de los colgantes, que no lo veréis, y que aquí ya en este momento, no lo veréis así en mi vista, pero ya os lo voy a decir, ya hay elementos importantes, se había bajado desde esta altura ya la tierra, no vamos con azada ni con excavadora, vamos cuadriculando en áreas de un metro cuadrado, subdividido en sectores de 33 centímetros, y la potencia que bajamos con cuchillo es de 2 centímetros, lo que pasa es que hay muchos meses de trabajo continuo, me refiero que la capa de tierra para bajar semejante altura es a base de mucho trabajo, es decir, que no es que se haya bajado un delápido humano, en este nivel tenemos esta piedra, que desde este ángulo no dice mucho, pero que es un asiento con el hueco, para colocarse con unas piedras delante para poner incluso los pies, y delante apareció un hogar con huesos quemados, con una jagalla decorada, etc., etc., perteneciente al nivel del que vamos a hablar casi todo el rato, que es el magdaliense inferior, es decir, de hace unos 15.500 años, que se denomina magdaliense, dentro del magdaliense, una fase que se llama magdaliense inferior, y que se nos va a hacer unos 15.500 años, para que instituís un poco, es la época aproximadamente, para los que no sepáis mucho del tema, la época en que se pinta por las cuevas de Caín, la cueva de Altamira, en donde se pintan las pinturas rupestres de las cuevas en Euskal Herria, y en los territorios, pues Cantabria, Asturias, etc., y en Bordoña también, en el territorio. Estamos hablando del tipo humano y ahora hablamos de eso, hacemos 15.500 años. Bueno, esta es la zona de entrada, esta zona de entrada, estaba además apondicionada, porque la ocupó, por un suelo de piedras pequeñas, pero que hacían más cómodo el lugar, para que no se embarrara, etc., etc. Esto es una galería, que os he dicho, que está a la entrada del plano, se veía cerca de la boca de la entrada, de la boca de la cueva, está aquí, entrando al vestíbulo, a mano derecha, está esta galería, que tiene bastante importancia, porque ha dado materiales, bueno, esto ya veis aquí, la zona que se ha excavado, es esta. Y, esta altura, esto, esto es, cuando os hagáis una idea, en escala, esto tiene un metro de altura. Aquí ha dado una adaptación, la más antigua que teníamos, hasta hace poco que era, de 25.000, de antigüedad, nos vamos a una época anterior, hacia un periodo que se llama Gravetiense. Esta sala, esta galería, siempre he insistido mucho en ella, porque, se os dais cuenta, la pared, la roca de la pared, es esto, viene por aquí, sube por aquí, no esto es tierra, no esto es tierra, aquí hay una capa, de concreción, esta la mítica, de caída de, de agua, con caliza disuelta, que va formando esas capas, pero, todo esto, no es roca, todo esto es tierra, por aquí, todo esto es tierra, es decir, que hay un arco, que va por aquí, y ahí va una galería, que está oculta, pero que se prolonga, por aquí se puede entrar, se entra agachado, no lo veis, a buenas imágenes, pero, luego se cierra, el paso con tierra, este tema, cuando hablemos de la protección, es importante, porque esta galería, de aquí en adelante, a la hora de hacer el decreto, lo que ven una escola de protección de la copa, no la considera, no la tiene en cuenta, porque, las discusiones repetidas, que hemos tenido, plantean, de que como no se sabe, no existe, aun cuando, se ve que está ahí, entonces, queda fuera, es decir, la protección llega, hasta aquí solamente, luego, veréis los resultados, porque este año, hemos trabajado ahí dentro, y veréis los resultados, de este año, este es el paso, a la primera, a la primera sala interior, que os he dicho, que tiene aproximadamente, 50 metros cuadrados, es una de las zonas, que ha dado, muchos materiales, importantes, de varias épocas, pero sobre todo, de ese 15500, esta es esa sala, estos hilos, que veis aquí, la manera de marcar, los cuadros, se hace desde, la vijas, desde el techo, con hilos, y con un plomo, y se van marcando, así, los cuadros, en el metro, los metros cuadrados, porque si los pones, en el suelo, como vas bajando, pues, te vas quedando, sin el soporte, y luego, se acaba moviendo, y se acaba yendo, uno de los patro, entonces, vas siempre, con la altura, lo que haces, con el plomo, vas subiendo, bajando el plomo, como si fuera, una puertita, en una persiana, y lo vas poniendo, a la altura que te interese, esta es la segunda sala interior, tiene una columna, hasta la mítica, en la zona central, importante, aquí hemos escalado, también, y esto ya, es, el paso, hacia el interior, a partir de la segunda sala interior, y, después de pasar, una zona rectal, llegas, a un área, donde el techo, ya tiene mucha altura, ya lo veis aquí, ya tiene altura, considerada, la altura de la persona, estaría hasta por aquí, bien, este es el método, un tubo, lo que veis, de excavación, con focos, sin tocar nunca, el, el, el suelo, sobre tablones, calzados con tacos, la cuadrícula de 4 metros, y la subdivisión, de, en sectores de 33, 32, a partir de ahí, de excavar, esos, lechos, que les llamamos, esas capas de 2 centímetros, se, cada capa, se dibuja, solo, solemos hacer a escala 1, 10, se dibuja, y se fotografía, y se firma con vídeo, cuando está toda la zona, ya, en área que estemos, haciendo, excavada, se fotografía por partes, y se dibuja cuadro o cuadro, a partir de ahí, se toman todas las profundidades, con el teobolito, y se vuelve a hacer otra capa, de manera que, todos los materiales, que aparecen, en, distintos sitios, están, con sus coordenadas, con una X, con una Y, con una Z de profundidad, a poder reproducir, luego en laboratorio, exactamente, la ubicación de todos los materiales, y de todos, y de todos los materiales. Bien, un poquito sobre, sobre dataciones, sobre fechas, eh, los momentos, eh, la clima esta, está ocupada, desde, lo más reciente, es de hace unos, ocho mil, y poco años, ocho mil y pico, es un periodo que se llama, epipariolítico, es decir, es todo, antes, vamos a decir, del mesolítico, neolítico, y cuando viene la domesticación, nada de eso, es decir, las poblaciones que viven aquí, aún en la última época de ocupación de la zuba, estamos hablando de cazadores, recolectores, estamos hablando de poblaciones, que cazan, que pescan, en ocasiones, que cogen moluscos, y que recolectan especies vegetales, exclusivamente. Bien, la época más moderna, repito, es el ocho mil y pico, pero hay un periodo, que está representando, en dos fases, que es el magdaleniense, una en el magdaleniense, que se llama, final, en torno al once, doce mil, antes del presente, y luego, el más abajo, o sea, anterior, más abajo es anterior, un magdaleniense, inferior, en torno al quince mil quinientos, que es el de los colgantes, que vais a ver a continuación. Por debajo de eso, hay otro nivel, que se llama solutrense, y que anda, por decir, unas fechas, entre diecisiete mil, quince mil, más antiguo, más abajo, más antiguo, y, anterior a eso, un gravetiense, de en torno a, a una adaptación tenemos, de veinticinco mil, eso es lo que teníamos, hasta que comenzamos, el año pasado, retomamos las excavaciones, a la planta. Esto, aquí tenéis otra vez, la planta era, bueno, ahora que habéis visto ya, algunas imágenes, esta es la entrada, y el vestíbulo, la galería que os decía, que estaba colmatada, y que era importante, de que la protección, es esta de aquí, y esto es por donde se entra, y que está tapado, por la tierra, esto es, este es el pasillo este, esta es la sala primera, la sala segunda, como os he dicho antes, la zona ya más, es más baja, luego se levanta, las pinturas, y luego esta ramificación, hacia probablemente, otra salida, que en la actualidad, no se aprecia. Bien, de ese nivel, epipareolítico, voy a hablar un poquito, porque entonces, estaríamos con tiempo, hablando de esto, del nivel epipareolítico, del más moderno, de entorno a 8000, 8500, 8800, es muy espectacular, porque aparecen, dos hogares, cosa poco frecuente, como este, de unas dimensiones, muy grandes, este es el pasillo, que hay para pasar, hacia, la primera sala interior, del vestíbulo, es un pasillo bajo, que en la zona más alta, a este nivel, tiene poco más, de un metro, y se permite, en el rujo, de hacer un hogar, de estas dimensiones, que tiene, aproximadamente, metro y medio, de diámetro, con una capa, potente, de tierra roja, quemada, con cantidades enormes, esto es una fase, solamente, de carbones, y, ni un solo hueso, es decir, que cuando han hecho, ese hogar, para lo que sea, primero, no lo han utilizado, para lo que se utilizan, los hogares, que es para, para preparar la carne, la caza, etcétera, sino que, no sabemos, cuál era la finalidad, lo que sí sabemos, es que cuando este hogar, estaba allí colocado, no se podía pasar, a hacer lo anterior, más aún, en las diferentes, capas de excavación, en este hogar, aparecían, plaquitas, de caliza, finitas, desprendidas, por el calor, de este mismo techo, de que, era como un horno, digamos, en la sala siguiente, eso no lo vamos a ver aquí, de la sala siguiente, hay otro hogar, también, excavado, en la arcilla, también, sin restos, óseos, bien, de este nivel, os quiero decir, otra cosa más, aparece muy poca industria, lítica, herramientas de piedra, las que utilizan, para instrumentos, herramientas, pero, debajo de este hogar, a muy poquito, a dos centímetros, por debajo, de la misma época, y hacia el interior, vamos a decir, tres, cuatro metros, más extendidos, aparecen, caracolillos marinos, litorinas, más de doscientas, extendidas, en esa superficie, no están perforadas, ningunas, esas a veces se perforan, en esta época, y salen collares, no están perforadas, pero, los estudios, que se están haciendo, etc., no da la sensación, de que fueran, desde luego, para comer, porque son, muy pequeñitas, a veces aparecen, mayores, pero muy pequeñitas, y hay una superficie, en esa, alguna de ellas, se ha adaptado, con un sistema distinto, al carbón, que ha todo aquel, y ha dado también, ocho mil, y pico, nueve mil, para el, y parte del suelo, empedrado, bien, os tengo que decir una cosa, porque luego, seguramente, no podré comentarlo, pero, este bloque, que os estaba contando, que había sido, se había desprendido, de la pared, y que habíamos ido eliminándolo, poco a poco, y los mordiscos, del, del, del cincel, a estas alturas, de excavación, sabíamos que estaba apoyado, se había caído, porque aquí se adelazaba, directamente, sobre, el nivel de ese suelo, mandarenguense, aquí, la sorpresa fue, grande, cuando, en nuestra imagen, se digo, porque todos, teníamos aquí horas, cuando, ya, esto está vaciado, todo esto está eliminado, y ya, queda solamente, el último trozo, y ese trozo, ha aplastado, varios, varias piezas, de ciervo, y de cabra, pero, en posición, es decir, no se las había comido, nadie, sino que estaban, los huesos ordenados, aplastados, por esta roca, es decir, este era el asiento, este era el hogar, y ahí estaba la carne, almacenada, o parte de la carne almacenada, para alimentarse, todo ello, ha dado dataciones, del mandarenguense inferior, 15.500, aproximadamente. Bueno, no hemos empezado a hablar, todavía, de los colgantes, pero, la pieza más importante, de ese nivel, es, vamos a decir, en resumen, lo importante, de ese nivel, es, que, probablemente, la cueva, la ocupó un solo individuo, probablemente, ese chaman, que ha salido tanto a la prensa, probablemente, la ocupó un único individuo, seguro, que ese individuo, no tiene, prácticamente, en ese momento, herramientas, utensilios, como los que, cazar, como los que, son muy escasos, es decir, los restos, que salen normalmente, en una excavación de este tipo, no aparecen, sería una excavación pobre, esta, un yacimiento pobre, si no fuera, porque han aparecido, esas piezas, que vienen a continuación, esos colgantes, agrupados en collares, hasta un total de 29, colgantes, preciosos, ricamente decorados, la mayor parte de ellos, aparte de otros elementos, como lápices de ocre, utilizados para pintarse, algunos de los colgantes, tienen restos de esa pintura, etcétera, etcétera, es decir, que aparecen elementos, digamos, no normales, y que, luego ya comentaremos, apuntan todo, a que en ese momento, en ese momento, esa poca se utilizó, con un carácter, con una finalidad, de tipo cultual, o ritual, bien, pues, esta piedra, y os digo eso, porque antes de quitar esta imagen, esta piedra, está aplastando esa caza, de probablemente, ese individuo, las fechas son exactas, que fabrica, sus colgantes, o por lo menos, que los lleva, que los utiliza, que se sienta aquí, que tiene aquí el hogar, donde sí come, ahí sí que hay huesos, pero, esta piedra, en los últimos, tres centímetros, aquí apareció, un collar, de tres piezas, y una de ellas, está, partida por la mitad, por la cuña, del final de ese bloque, una cosa espectacular, aparece media en un lado, media en el otro, es una pieza alargada, lo que lo veréis, y encaja perfectamente, es decir, uno de los temas, y ahí no me voy a dar tampoco, que planteamos, ahora que estamos acabando, la presentación, la publicación, para la memoria, en los estudios, de esos, diez años de excavación, que hemos hecho, es, que probablemente, porque es muy difícil, de entender, que un individuo, que probablemente, se dedicara a actividades, de tipo cultural, o ritual, abandonara, varios collares, que son fáciles de llevar, un latillo, que los dejara, puestos en posición, sin más, probablemente, es una opinión, o un planteamiento, que hacemos, probablemente, mientras el individuo, estaba en la cueva, o estaba fuera de la cueva, ese bloque se desprende, de hecho, parte uno de los, aplasta uno de los collares, y la caza que tiene, para dar, y se va, espantado, o lo que sea, puede ser una posibilidad, bien, eso estamos hablando, de, el, el, 15.500, insisto, en Madrid, sin fin, por encima, a esta altura, estaba ese periodo, que ya, lo vamos a dejar, el 8.500, 9.000, ese hogar que habéis visto, y esas victorinas, pero, por debajo, seguimos teniendo niveles arqueológicos, tenemos eso, un tren, etc. Sí, esto es un poco, la distribución, de esos colantes, que luego veréis, algunos de ellos, en más detalle, esto es la planta de la cueva, pero no es la cueva, en su totalidad, la entrada está aquí, este es el vestíbulo, esta es esa galería, que os digo, que es importante, porque está tapada aquí, pero viene hacia aquí, este es el asiento, el hogar está aquí, el pasillo, la primera sala interior, y ya no tenemos más colgantes, porque ya no aparecen, de momento no han aparecido más colgantes, hacia el interior, la segunda sala interior, que hemos excavado, que estamos excavando, está aquí, y luego las pinturas, y todo eso, mucho más alto, los collares, o los colgantes, aparecen así, este es el que estaba partido, por la roca, en dos partes, están aquí, aquí aparecen estos dos, que son muy importantes, aparecen estos tres, de cabra, dientes de cabra, los únicos son de hueso, además son de piedra, aparece este, aquí, una cosa muy bonita, porque este, este está roto, pero este trocito de aquí, apareció aquí, aquí aparecen, en esta zona, los que están rotos, curioso, por la zona, de donde está el agujero, la perforación, en esta zona de aquí, aquí aparece otro collar, de dos, y aquí aparece, este collar, que tiene 14 piezas, todo es cierto, esta es la pieza más, espectacular, se ha dicho, tiene la forma, de las venus paralíticas, dentro de las piedras, esa pieza tiene, esta dimensión aproximadamente, es una pieza grande, pulida, pulida, pulimiento natural, ahora comentaremos, bien, estos son los dientes de cabra, son, está cortada, la foto, son tres, son, este, este y este, están por, doble perforación, tienen, no sé si se ve algo, tienen decoración, con rayitas, dos de ellos, conservan parte, mirad, el microscopio, de pintura, roja, de ocre, con ese pintado, probablemente, cuando, cuando se lo ha puesto, aparece, muy cerca, el uno del otro, esta es la pieza, que os he dicho, la forma, no voy a entrar, porque entonces, también nos hablaremos, la forma, es muy semejante, y las dimensiones, a las venus paralíticas, y lo que das, y esta, para que la veáis, menos plana, es esto, girando, ha estado colgada, bastante un poquito, creo que la han quitado ya, ¿no? que la han quitado, en Santermo, ha estado, tanto esta pieza, como el collar, de las 14 piezas, ha estado colgado allí, un poco oscuro, para mi gusto, no se veían las decoraciones, por ejemplo, de las piezas del collar, pero bueno, son, las piezas del collar, son así, son alargadas, de los colgantes, mirad como aparecen, esta es una parte, del collar de 14 piezas, una, otra, 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 está dejado, tal cual, luego venís, una reconstrucción, ese collar, a las distancias, que tiene, este collar, a las distancias, que tiene, cuando aparece, sería un collar, que a mí, por ejemplo, me llegaría así, que no es nada, una actividad, bueno, ni ritual, ni formal, también, que no es nada extraño, hoy mismo, en pueblos primitivos, de llevar collares, de este tamaño, esto sería, una reconstrucción, que hizo el Xavi Otero, de cómo, podría, esta es como la posición, del collar, si os fijáis, las dos piezas, que están, luego, lo veréis, en el otro, en la siguiente foto, las dos piezas, del extremo, son perinitas, y son las únicas, junto con esta otra, que son, naturales, incluso, la perforación, es decir, que las ha buscado, así, el resto, es otra cosa, este es el collar, estas son las, como os decía, son naturales, pueden ser, el cierre del collar, o pueden ser, como también nos han, bueno, va a salir, en la publicación, han planteado, quienes, desde la Universidad de Bordeaux, y desde París, están haciendo el estudio, de esos colgantes, en que pudiera ser, también, formar parte, de una capa, colgados de una capa, y que esto, de estos, estos, de aquí, para los botones, de cierre, del final, bueno, es una posibilidad, pues en un collar, también, otras de las piezas, son collares, son mucho más pequeñas, bueno, collares, o para el tobillo, o lo que sea, están, desde luego, por las dimensiones, bueno, estas piezas, son, hay que decir, naturales, es decir, las ha buscado, en el río, y ha seleccionado, las formas, que le han interesado, en esta época, no se pule, la piedra, pero si, se trabaja, en la zona, de la perforación, en la zona, de la perforación, todas, las perforaciones, estas, están hechas, se llama, perforación bipolar, desde los dos extremos, con una pieza de siles, con punta, eh, primer pulado, y luego, por el otro, va perforando, hasta que se encuentran, los, la perforación, pero, a veces, para que eso, les sea más fácil, finalizarla con éxito, que no se le rompa, bueno, lo importante, de estas piezas, es que, también, todas ellas, quitando esta, esta, y esta, que son, repito, naturales, incluso la perforación, están, decoradas, con diferentes tipos, de líneas, tanto en la zona del frente, como en los laterales, aquí tenéis, de la publicación que hicimos, en Humbertán, con Gustavio Otero, eh, con, José Almújica, y con Sonia San José, Xavier, el fotógrafo, y el maquetador, eh, veis un poco, los, las decoraciones, esta pieza, así están, en el libro, no están todas, así las, todas las, los 29, por antes, este es el collar de 14, y esta pieza, corresponde a esta, que está más negra, esta de aquí, corresponde a esta, etc., ya veis las decoraciones, por la parte de abajo, es decir, son distintas, completamente, pero, todas tienen, una tendencia, a ser alargadas, y hay una, un, un, un equilibrio, esta, que, coloquialmente, en la excavación, le llamamos el tonus, es que nos importe un poquito, la estética general, de la, de collard, pero, ya lo veis, incluso, se han hecho, se han pesado, todo detalle, o sea, con mucha precisión, con muchos decimales, y, hay un predominio, de las piezas, generalmente, salvo esta, más pesadas, y más, más grandes, que la zona central, es la que mayor decoración tiene, tiene todo, líneas paralelas, y entre cruzados, líneas, por las dos partes, por la parte y por detrás, por la parte de atrás, están más borradas, del roce, esta es la piedra importante, porque, tiene este tamaño, esta piedra, también es natural, está rota, aparece al lado de la penis, vamos a llamarle, está rota a la altura, de la perforación, pero esta piedra, que repito, es de este tamaño, tiene la forma, de un, diente, que tiene el ciervo, que se llama canino atrofiado, y que, a lo largo de la prehistoria, durante el paleolítico, durante esta misma época, pero hasta épocas, también, bastante posteriores, lo utiliza, como colgante, de forma insistente, por ejemplo, la cova de hermitía, que está cerca de esta, es un caso, donde aparece, esos, incisivos, esos caninos, atrofiados de ciervo, perforados, como colgante, pero, ha seleccionado, una piedra, que tiene esa forma, aunque de mayor tamaño, y la ha decorado, exactamente igual, a como decoran el diente, en la comunicación, pusimos un diente, de Cantabria, con la decoración, exactamente igual, es, en los laterales, estas líneas, que en el frente, estas líneas, y luego, la parte, aquí no está en la foto, en esta foto, la parte de abajo, porque es planita, es como una pera, de esta de San Juan, una perita de esta, la parte de abajo, ya lo veis aquí un poco, tiene radialmente, todo líneas, se ha hecho exactamente, la misma decoración, y hay una intencionalidad clarísima, a la hora de seleccionarlas, sobre la simbología, de esta pieza, y las Venus, es un tema, que también podríamos hablar mucho, pero no vamos a analizar, bien, esto, esta imagen que había visto antes, es la galería, que da paso ya, a la zona de las pinturas, las pinturas, aparecen, ya avanzada en la excavación, conocíamos, un punto, rojo, estaba, aparentemente, tapado, por parte de concreción, pero, queríamos asegurarnos más, teniendo en cuenta, sobre todo, el conflicto, que había, con la cantera, que traía, entonces, se, se llamó, a un compañero, que trabaja, en el arte paralítico, en la tabla, Marcos, García, hizo una prospección, con detalle, y localizó, una serie, de pinturas, son todo, puntos rojos, que los veréis, ahí no sé si veis algo, en la zona interior, de la zona, estos puntos, que están, casi desaparecidos, y han quedado, casi, con la concreción, cubiertos, con la concreción, y casi la pintura, desaparecido, esas son las pinturas, que hay que decirlo, también, aquí están, aquí, en banderas, en zonas muy frágiles, aquí las tenéis, también, que han servido, ese es el punto, lo veis ahí, encima del arco, hay un punto, que en el arco, que da acceso, a esa sala, y hay otro punto, en el arco, que da, por finalizada, la sala, una cosa que también, a veces, se repite, en el tabla mítico, con una indicación, en el arco, no sabemos exactamente, la fecha, son de esta misma época, aproximadamente, aquí son paralíticos, superior, pero no sabemos, si corresponderíamos, ahí con el chamán, con el 15500, o son anteriores, son del sol uterense, 17, y 19, porque, además, no se van a poder datar nunca, porque están hechas con ocre, ahora ya se empieza a datar, con mínimas partículas, las que están pintadas, en negro, con carbón vegetal, se puede empezar a datar, y se están haciendo ya, bueno, este es el equipo, de excavación, este, chumba, que es del barrio, no está, por aquí, no estaba ese día, entonces, lo pusimos ahí, con la gelatina, bien, bueno, esto lo ha puesto como visita, importante, este es, Bosinski, el gran investigador, de todo el tema, de las venues, en Alemania, y en, y en Rusia, vino de cabeza, a ver la prueba, cuando todavía, la empresa, explotadora de la tercera, nos dejaba, que vinían investigadores, a ver, ya nos dejaba, y bueno, está viendo, la zona, donde aparecía, el collar, que se está guardando, el collar, y las que se vienes, bueno, vamos a la segunda parte, que se me va a dar tiempo, en el 2009, es que vamos, en el 2009, en el 2009, había habido ya mucha polémica, para entonces, con el tema de la conservación, de la coa, la diputación, decidió parar la subvención, cortar la subvención, y nos fuimos a casa, seguimos trabajando, con la memoria, lógicamente, el laboratorio, pero ya no se podía, entrar a la coa, la coa, estaba cerrada, tiene una llave, diputación, gobierno vasco, y tiene otra llave, que me acudió, la empresa, explotadora de la cantera, entonces, ya no podíamos, y seguimos trabajando, con idea de, tener en cuenta, que un estudio de este tipo, anda detrás, aproximadamente, 25 equipos, de universidades, como las del País Vasco, París, Bordeos, Madrid, Barcelona, Lisboa, un montón de equipos, que hay que coordinar, y que hay que trabajar, cada uno, especialista en un tema, en concreto, para luego, digamos, juntar eso, ordenar y sacar conclusiones, definitivamente, nosotros sabíamos, no hemos hablado, prácticamente, de esos niveles, que os he dicho antes, que había, debajo del madaliense inferior, el solutrense, del 17.000, el 19.000, el rabatiense, el 25.000, ahí no habíamos, prácticamente, arañado un poquito, habían salido, algunas piezas solutrenses, alguna cosa, pero, quedaba debajo, entonces, nosotros teníamos la sensación, por sobre todo, algunos materiales, que habían aparecido antiguos, que ahí había, niveles por debajo, muy antiguos, y también teníamos, un dato, de un canino de oso, que se había tratado, en la segunda sala interior, y quedaba ya, un 50.000, ya son palabras mayores, pero era un hueso, de animal, y no podemos hablar, no podíamos hablar, de paleolítico medio, cultura musteriense, y tipo humano, neandertal, no es romano, sino neandertal, no podíamos hablar, porque era un oso, y nosotros no son neandertales, o sea, nosotros son osos, ¿no? Pero teníamos esos datos, que nos hacían pensar, de que, tendríamos, por debajo, bien, lo planteamos en diputación, y, el año pasado, la diputación de Guzmán, nos subvencionó, una campaña, de un mes, y medio mes, de trabajos de laboratorio, eh, esta imagen, la he puesto, para entrar con este tema, pero bueno, el oso, el reno, que aparece, en esta época que estamos hablando, no hemos comentado nada, del clima, es una época fría, el paleolítico, tiene alternancias, cada última galaxiación, bien, hay épocas frías, hay épocas más templadas, ya en la última fase, que os he dicho, el 8000 y pico, ya es una fase, bastante más templada, eso repercute en todo, en la fauna, por ejemplo, en las épocas frías, tenemos el reno, aparece en esta ocasión, pero repercute también, en la vegetación, los bosques, en las épocas frías, son prácticamente inexistentes, hay algo de pino, pero, las especies caucifóreas, retroceden, o se esconden, en los sitios más protegidos, o desaparecen, la línea de costa, repercute también, enormemente, en las épocas frías, tened en cuenta, que hay una gran concentración, de hielo, en las zonas polares, por lo tanto, el nivel del mar, desciende, ahora que estamos hablando, de la, del hielo, de los colos, el problema es que, que los donosti, se nos va a abundar, o sea, que como suba, pero no es broma, es decir, en esta época, a la altura, se ha hecho el estudio, a la altura de Freyney Heights, en la época fría, del sur-trense, el mar está aproximadamente, doce, trece kilómetros, más lejos, que la actualidad, en algunas ocasiones, el mar baja, ciento treinta metros, de, sobre el nivel actual, eso también repercute, eso repercute, por una cosa, porque, en esta época, que se ha dicho, que es fría, la gente viene en cuevas, nos encontramos, en las cuevas, es fácil, están las cuevas, haces una cata, hay, no hay, sale material, no sale, pero también vivían, al aire libre, estructuras de tipo, vamos a decir, tiendas de campaña, como viven en las zonas, donde no hay caliza, donde no hay cuevas, vivían también, al aire libre, pero viven en zonas, siempre, a cotas, sobre el nivel del mar, bajas, porque hace frío, porque gran parte, por ejemplo, del territorio de Guipuzpa, está cubierto, por hielo y por nieve, entonces, van a cotas, no bajas, lo cual quiere decir, que en muchos de los lugares, de habitación, de estas épocas, en cuevas, y al aire libre también, están hoy, debajo del agua, inundados, porque si estas zonas, que están en la zona, próximas a la costa actual, las tenemos llenas de yacimientos, ya habéis visto al principio, llenas de yacimientos, de estas épocas, las zonas, que estaban más adentro, más cerca del mar, más bajas, por lo tanto, más todavía, pero bueno, es un material, que está, del momento, debajo del agua, la conmatada, pasillo, primera sala interior, segunda sala interior, y sigue parte, teníamos algunas mudas, en esta zona, del vestíbulo, el vestíbulo, sabemos, que tiene, por los estudios, que han dicho, que tiene, siete metros, por lo menos, de sedimento, hacia abajo, teniendo en cuenta, que hemos excavado, en torno a dos, en el vestíbulo, bueno, hay que decir, que en el vestíbulo, se acumula, mucho más la tierra, por ejemplo, los colgantes, que son un mismo nivel, y que aparecen aquí, aparecen aquí, y aparecen aquí, y aparecen aquí, aquí tienen, metro ochenta, aproximadamente, de tierra encima, y aquí tienen, treinta centímetros, o veinte centímetros, es decir, que el sedimento, es mucho más grande, en la entrada, y además, en esta nueva, de la parte de arriba, tiene lo que se dice, una chimenea, tiene un agujero, pequeño, por donde entra también, la tierra, por lo cual se deposita, mucho más tierra, la hayan encontrado, bien, estas son las zonas, que teníamos los colores, esta de aquí, y esta otra de aquí, porque, en el último día, de excavación del 2009, cuando nos cortaron, la excavación, la campaña, había aparecido, un fragmento, de bastón de mando, aquí, teníamos otro, con dos perforaciones, precios, entero, aquí, entonces, queríamos resolver este tema, porque no sabíamos, si los colantes, se extendían hacia aquí, o no, todos los niveles, que nos daban aquí, en el equipario liticos, y queríamos resolverlo, no voy a entrar con eso, porque, pero, esta es, el tema fuerte, esta es la galería, que estaba capada, visto al principio, con tierra, y que hemos entrado, y ya estamos aquí, y ahora, cuando entramos en julio, seguimos, y aquí, hay sedimento, que lo pierdes, hacia arriba, ya veis fotos, muy incómodas, que se pueden hacer, de más de dos metros de altura, estas son las zonas de, las fotos que no vais a ver ahora, estas que son estos agujeros, pero, son esta, y esta zona, estas, áreas, hondeos, de dos por uno, sal y fauna, ese es el método, de excavación, y lo otro, es la galería, que os he dicho antes, nos hemos metido, no a excavar, desde aquí, sino que, arrastrándonos por aquí, unos cuantos metros, hemos entrado, en el corte, de tierra, esa entrada, es esto, esto no estaba contemplado, en el decreto, en que no existe, las galerías no existen, pero, cuando llega, al final de esa galería, esto es muy difícil de ver, porque, no hay ángulo, literal, ni para excavar, es algo, difícil, no puedes colocar el foco, es decir, es una cosa, hasta que vayamos haciendo, más hueco, pero, aquí, la compañera, intentando entrar, hacia adentro, no sé si veis, un poco, el sedimento, va hacia arriba, es decir, el suelo, está aquí abajo, pero bueno, ya no es tierra, aquí no, aquí se ve mejor, en esta, hay dos partes, una de tierra muy dura, concrecionada, casi como una piedra, con mucha piedra, aquí, y hay otra capa, arriba, que se va hacia arriba, muy limpia, sin piedras, bueno, voy a hacer dos cosas, para poder acabar la charla, sin ningún problema, vamos a ver este año, a ver a dónde va eso, pero, desde luego, en mi opinión, los materiales, que ahora tienen, que han aparecido aquí, y aquí, no han venido, por donde hemos entrado nosotros, es imposible, que se depositen aquí, eso viene de otro lado, y me meto con el tema, de conservación de la cueva, eso viene de otro lado, por lo cual, esta cueva, por ahí, yo creo que va a tener, otra entrada, bien, cuando veis, las imágenes de la bandera, bien, aquí hay dos niveles, con unos hallados muy importantes, aquí hay dos, unas piezas de siles, de tipo laminar, láminas alargadas, que pueden ser, no hemos datado, pero, por los tipos, por la tipología, que pueden ser, de la misma época, que el Chafán, por entendernos, del 15.000, pueden ser solutrenses, pueden ser, paralíticos superiores, pero, en esta zona, de aquí, han salido piezas, pocas, media docena, clarísimas, del paleolítico, medio, es decir, musteriense, es decir, neandertal, lo cual, damos un salto, espectacular, encaja, con esas piezas, que ya teníamos, y que probablemente, las arrastró el agua, desde estas zonas, pero que, ahora, lo hemos, lo hemos confirmado, con los hallados, son estas piezas, no voy a entrar, en el tema, esto es una pieza, característica, le evalúa, no hay vuelta, es decir, eso es como se aparece, siempre digo el ejemplo, de la horrenda Coca-Cola, se aparece Coca-Cola, cuando estén estabando, Donosky, dentro de no sé cuántos años, pues si sale una lata, bien situada, de Coca-Cola, sabrán que no es del siglo XVII, ni del XVIII, sino que será, de cuando empezó la Coca-Cola, a cuando desapareció, esperemos que sea pronto, en ese paquete, será, pero más aún, según sea, la lata de Coca-Cola, o la botella de Coca-Cola, la de un modelo o otro, los que entiendan de latas de Coca-Cola, y de botella, sabrán que era, de entre el 1950, y 1960, o de entre, ¿me explico? Pues eso pasa también, con las herramientas, y con la simbología, para los que no sepáis un poco, de ese tema, entonces, se puede precisar, aparte las nataciones de carbono 14, aparte, de los estudios de polen, para ver que alimentación, etcétera había, y aparte de la zona, se puede, por los tipos de instrumentos, se puede precisar, con mucha exactitud, y hay cosas que es imposible, y en esa pieza, no puede estar, fuera de ese tema, porque cuando llega, al paralítico superior, este tipo de instrumental, no existe, como ahora no habría, herramientas de hace, de hace tres siglos, o de hace, pues ahora no, puede estar en un museo, pero, pero no, no lo supo, esto es otra pieza de las, antiguas, esto es un rival, pero esta había aparecido, antes, en esa galería, al lado de esa galería, y era lo que nos daba la pinta, de que ahí, se estaba cogiendo algo, mucho más antiguo, pero, si vamos a ir a no, bien, esto, ya entramos en, en la otra salsa, esto es, el río de Bac, los neandros del río de Bac, este es un monte, que hay enfrente, este es el monte, donde está, para ir a Ech, esta es la cueva, situada, de Prellet, estas son otras cuevas, que hemos encontrado, en la zona, y, luego, esto es, estas líneas, que veis aquí, son los cortes, luego no veréis, los cortes, de la cantera, este monte era cónico, y ahora es, un hueco, solo le queda, la película, periferia, lo veréis muy bien, luego las fotos, pero, digo para que, os hagáis aquí una idea, esta es la cueva, esto ya son los cortes, de la cantera, y esto morado de aquí, es otra cueva, que encontramos, y que la cantera, la venía rebanando, de robajas, voladura tras voladura, hasta que dimos la alarma, y esta cueva, está a la misma altura, sobre el nivel del mar, que la de Prellet, y tiene galerías, de las mismas proporciones, eso es importante, porque luego, cuando hablemos de los decretos, y de toda la política, si estas dos cuevas, separadas por poquísimos metros, se juntan, por ley, la cantera no podría actuar ya, más aún, en el desarrollo de la cueva, aquí, esto es la zona nueva, donde ha aparecido, lo más antiguo, de esta campaña última, esto, esto se nos está viniendo, hacia aquí, y las cuevas, de hecho, ahí hay cuevas, que tienen varios kilómetros, de desarrollo, una cueva, cuando, hablemos luego de la protección, que hablan de 65 metros, pero es que, una galería, de cualquier cueva, tiene 65 metros, muchas reas, y 200, y muchos, o sea, entonces estamos hablando, de algo, surrealista, pero, repito, aquí nos está apareciendo ya, una galería, que puede ir hacia aquí, puede ir hacia aquí, o puede ir hacia aquí, no lo sabemos, esto es una imagen, aérea de la cantera, los meandros del, igual, los meandros, del río, esto es la, esto es la autopista, de, de Bilbo Donosti, este es el túnel, aquí está el monte, donde están las cuevas de Hermitia, de esta misma época, y que por cierto, se podrían hablar a gritos, porque está enfrente, si no fuera por el ruido de la autopista, te podrías entender a, gritar, esto es el vaciado, y esto es la película, que queda, ahora menos ya, de tierra al real, esto es, más crudo, la cueva está aquí, y la otra cueva, la otra boca, está aquí, cuando la encontramos, accidentalmente, porque por lo visto, estamos en el lugar que inadecuado, porque lógicamente, no nos iban a notificar, que había aparecido, porque, se la estaban, se la estaban contando, cuando aparecieron, nos dejaron por ley, una mañana, para entrar, adentro, y, y nada más irnos, le pusieron, toneladas y toneladas, de tierra y de escombro, para que no volvamos a entrar, porque claro, hay una preocupación grande, de poder, saber, si esto, enlaza, o enlaza. Bien, nosotros lo que pedimos, en los diferentes, posicionamientos, es la conservación de esto, aquí están pasando, ahora mucho más, están más cerca, y esto, está bajando, mucho más hacia abajo, pero lo que se pide, es, que se conserve, el paisaje, cultural, de ese, aquí tenéis otra, otra imagen, de la lantera, esta es la carretera, normal, la que va de Eva, hacia el Goyback, estos, los camiones, la, por donde entran, este es, donde aparece la otra crua, Raleigh está ahí, que es donde se veía bastante bien, bueno, si vais hacia el Goyback, lo veis muy bien, porque en las primeras curvas, si paráis, veis la cantera desde arriba, pero desde la autopista, no se ve, porque, la empresa, en esta esplanada de aquí, ha hecho un monte artificial, para que no se vea la cantera, y ha puesto hierba, y ha puesto arbolitos, entonces, desde la cantera, desde la cantera, la que no se vea esta. Bien, esto ya es el tema, de los decretos, los grados de protección, y, lo voy a decir en mucho, y resumen, hay diferentes áreas, de protección, la cueva está, aquí, en el decreto que hizo el gobierno del PNV, el anterior a este, que tuvimos varias comisiones de cultura en el Parlamento, una votación en pleno en el Parlamento, mucha polémica, todos los grupos políticos, planteaban, defendían lo que nosotros estamos planteando, no lo defendíamos solamente nosotros, el equipo de investigación, planteaba, la asociación de San Zadín, lo planteaba, bueno, ha habido un mogollón, de, de, los catedráticos, directores de museo, de todo Europa, en, en seis días, consiguieron, desde el departamento de arqueología prehistórica, de la Universidad del País Vasco, no se eran cuatrocientas firmas, bueno, un tema, muy, en el mundo de la cultura, evidentemente, con un equipo de gente apoyando, publicando incluso un libro, con obras específicas, para, bueno, dentro de todo ese río, que ahora estaríamos, sino también mucho tiempo, eh, el decreto del gobierno, un vasco, plantea, un área de máxima protección, alrededor, de las, de la cueva, partiendo de las pinturas, de cincuenta metros, y luego ya hay otras áreas, esta es, no la pueden tocar, porque está aquí la autopista, la tres, luego hay otra área, donde las voladuras tienen que ser más suaves, etcétera, etcétera, y luego está, el área cinco, que es, el resto. Entonces, nosotros, planteamos, que había que conservar, no solamente la cueva, que ya por rey la tenía que conservar, sino que había que conservar esta, la de, entonces, ahí hubo, un informe que encargó el gobierno vasco, y que dijo que, en realidad, encargó a un, a un inglés, experto en dataciones de carbono, por supuesto, hay que decirlo también, y dijo que, que en realidad, la cantera no, ponía en peligro a la cueva, sino que éramos los arqueólogos, con nuestra respiración, lo digo así, salir en peligro, se montó tal escándalo, salieron las cartas de la universidad, y un tal escándalo, que el gobierno vasco, tuvo que hacer, solicitar su informe, lo encargó, a alguien que sí sabía, de lo que estaba hablando, Jean-Claude, francés, paralelitista, investigador, y miembro de la UNESCO, y hizo un informe, y dijo, que eso, en su país, parece que, estamos hablando de Europa, no estamos hablando de, son 500 metros, de protección, no me cuenta, 500, 500 seres, más de lo que pedimos nosotros, es decir, es todo esto, estuvo en un cajón, y al final, Borré y también lo tuvieron que hacer público, y a mí se quedó, el tema, no voy a, insistir más, porque bueno, si, luego hay otra, otra cosa, en los debates parlamentarios, y en todo, nos apoyaba, desde la izquierda, hasta el PP, incondicionalmente, y el Perú estaba ahí, con ese tema, bueno, uno de los que estaba, lo digo, al nivel de siglas, porque bueno, porque este país tiene siglas, y hay más cosas, y bueno, no sé qué decirlo, porque luego vino el PSOE, el cual nos apoyaba, incondicionalmente, de hecho, en el Pleno del Parlamento, el que era, segundo a bordo, de Cultura Rivera, profesor de la Universidad del País Vasco, barrió a Irene Azcárati, o sea, la argumentó, la dejó, tan la dejó, que en esa votación, todos apoyaron, nuestra propuesta, en el Pleno del Parlamento, y el PNV, para no quedar, solo se abstuvo, o sea, una situación difícil, no sé, bueno, pues dentro de eso, llega el PSOE, entonces tenemos una reunión, en la Universidad del País Vasco, con el Catedrático de Historia, y nosotros, y Rivera, y todo, te dice que es que, cuando se tienen responsabilidades de poder, se ven las cosas de otra manera, así, bueno, a esto he venido yo, de Donostia Gastis, porque me digas esto, lo puso la presa también, entonces, ellos hicieron otro decreto, que en vez de 50 metros de protección, tenía 65, pero en el monte de 15 metros, es ese, es un chiste, ¿no? si te propiedas ya son 15 metros, antes de parar, eso es 15 metros, luego lo vais a ver en la gráfica, lo que es, bien, entonces, se protegería, pero por la ley de costas, como tiene Ría, aquí el Debas Ría, se protege por la ley de costas, nosotros, ¿por la ley de costas? No, por cultura, alguna vez te he puesto un ejemplo, es como si va, si la Catedral de Burgos, la proteges, por medio ambiente, porque es que al lado hay unas ranas, una charca, que le viene bien la sombra, la Catedral, no sé qué, y están en extinción, y todas las proteges por la ley de, de medio ambiente, perdona, las ranas protegidas por medio ambiente, pero la Catedral, con los mastides, por cultura, ¿no? Por patrimonio, bueno, pues no, era por medio ambiente, pero en el decreto, y es importante para la situación, es que estamos, en el decreto del, del PSOE, que lo deja morir, sin hacerlo efectivo, a última hora lo vuelve a meter, pero el mismo decreto, ahí lo que hace es, decir que esto se protege por la ley de, eso, por la ley de costas, y esto al mes encuentra 65 meses, pero dice, que si fallara, no he dicho así, pero si fallara la ley de costas, se modificaría el decreto para protegerlo, bueno, ese decreto, va a caducar el mes que viene, seguramente, con lo cual, no habrá decreto de protección, y ahora, el nuevo gobierno, hemos vuelto, al ciclo anterior, PNV, no sabemos que es lo que va a plantear, nosotros ya hemos empezado a tener reuniones, en el parlamento y en diputación, ya hace tiempo, diputación ya de tiempo, hay un dato importante, la diputación de Quibuzcoa, se ha posicionado, por primera vez una institución, aparte de ayuntamientos, que ya se habían posicionado anteriormente, se ha posicionado a favor, del planteamiento que hacemos nosotros, es decir, de que esto, no 50, ni 65, 100 metros, pero, toda la ladera, protegida por patrimonio, por cultura, imagino que, viene la pelea otra vez, pero, con el agravante, y por eso le decía que era importante, las excavaciones de ahora, con el agravante, de cara a cuando nos digan, que esto se protege con 100 metros, o con 50, o con 65, o con lo que quieran, no sabemos hasta donde, estamos protegiendo un bien, que no sabemos hasta donde llega, habrá que saberlo, y sobre todo, si no es tan rácalo, como para cortar a 50, o 65, porque lo más seguro, es que nos va a salir, el boquete de la cueva, si es que no es este, por algún tipo, esta es otra imagen de, me ha dado muchas cosas, pero bueno, esta es la imagen de, de Praia Hecha aquí, esta es la carretera, y esto es lo que planteamos, que se conserve, porque esto, visto desde el aire, o visto subiendo hacia el astú, es espectacular, es impactante, como son todas las canteras, pero cuando vas, por la carretera normal, y a nivel de arriba, a nivel de suelo, no se nota, que hay cantera, no ves la cantera, porque tiene, como todas las canteras, tienen este camuflaje, entre comillas, esto era, lo que os he dicho antes, un monte cólico, así, de hecho, aquí había otra prueba, que excavamos en los años 80, y que desapareció, porque esta también iba a desaparecer, cuando habían aparecido, ya los cobiares, la directora de patrimonio del gobierno vasco, con el PNV, entonces, vino a la prueba, y yo le dije que, me parecía, una aberración, que se planteara todavía, desde que siguiéramos excavando, pero que cuando acabáramos de excavar, esta cobia desaparecía, todavía no habían aparecido las pinturas, ya por ley no puedo tirarla, entonces, dijo que sí, que ya lo entendía, pero que, que había que, que hacerlo así, lo dije, el planteamiento, de que bueno, el día que, se lo seque el árbol de Guernica, voy a gastar el árbol, en la esplanada, hacemos casas, ese espacio no tiene ningún, como, pero si estamos hablando de una coca, seguramente, con actividad puntual, antes de las pinturas, existo con actividades, tú te llevas los colgates en cajitas, a la Anzadi, luego al museo mucho, y esto desaparece, es un tema de, ha habido muchos planteamientos, para la empresa Melavar, de la alcaldía, planteamientos de intercambio, de permutas, de terreno, cuando eso está ya prácticamente, consumido, es negativo, absolutamente, todos llevan a los tribunales, y luego ganan a los tribunales, pidiendo indemnizaciones, millonarias, esto es, aquí está más claro, dejados a que distancia estamos, bueno, cuando, cuando estaban, atuando aquí, en toda la pelea que hemos tenido, durante estos años, cuando estaban rompiendo aquí, nosotros, oíamos desde, desde dentro, desde la zona de las pinturas, oíamos las perforadoras arriba, grabábamos el sonido, y lo llevábamos a la divulgación, y yo, mira, que es que está pasando esto, era exagerado, es decir, esta es la otra prueba, ese es el montón, que nos han puesto ahí, de, para cerrar la otra, esta es una vista, esta es una vista, desde la, subiendo hacia el gasto, esto es, las máquinas, donde mete la dinamita, antes de, antes de, estas son las máquinas, con las que perforan la roca, profundamente, para meter la dinamita, y luego, esto lo van quitando, acá, así a robajas, lo van haciendo, plataformas, para poder meter luego, los camiones, esto es de una, de la última voladura, la cueva está aquí, esto es de la última voladura, que había, y aquí estaban perforando, a la altura de la cueva, estaban perforando, con esto, eso lo vamos, que se parara, con el decreto, no 50 metros, esta es la otra cueva, y aquí parece, muy pequeñita, pero, pero, una persona, tiene ese tamaño aquí, así, esta es la otra, que lógicamente, la habían ido cortando a rodajas, como se puede ver, evidentemente, aquí la iba a informar, estas son las galerías, algunas de las galerías, que pudimos hacer, en esa mañana, que estuvimos, de grandes producciones, que no estamos hablando, de un huequito ahí, y esto es como está, si jugadas, estas son las pinturas, están aquí, estas palerías, las que hemos estado viendo, la entrada, las galerías, y esta es la otra, repito, estos poquísimos metros, yo no digo, que con este, bueno, puede haber, una capa de concreción, que ha cerrado, una vía, pero, en un monte, de esas características, perforado, de cavidades, pero con cavidades, de estas dimensiones, y en la misma costa, es casi seguro que lo restan, pero bueno, ahí está, esto es lo que se ve, desde el día, que logramos, entrar esa mañana, desde aquí, aquí está, claro, esto es el corte, de la cantera, esto es el monte, la cuesta, este es el corte, de la cantera, y aquí está, el hueco de la cantera, desde aquí, lo que se ve, es esto, lo que se veía, bueno, cuando, cuando, se impide, o otro escándalo, cuando se impide, dinamitar, a menos de, 50, 65 metros, de la, de la, de la, de la cueva, pues entonces, lo descubrimos un día, que ya fue casualidad, porque íbamos a, íbamos de viaje, íbamos a Madrid, al aeropuerto, y desde el autobús, a Madrid, vimos llamados por teléfono, y luego se montó el, nosotros ya, bueno, estaban rompiendo, como no podían volar, estaban rompiendo la ladera, con máquinas, no es para aprovechar, era para, para hacer el corte que querían hacer, lo estaban rompiendo, y esto se denunció, tuvieron una, creo que una multa, no sé qué, que luego se la, creo que se la perdonaron, o ganó recurso, y se la perdonaron. Esto es otra imagen, cruda, del lugar, la cueva está ahí detrás, como va rompiendo, la ladera, y bueno, esta creo que es la última, va a hacer sí, bueno, esta es una, una foto de estas, hecha por sistemas, pero quiero, esto de aquí que veis, es la cantera, que aunque se ven así, como lomas, como una funda, de desierto, esto es el abogero, que habéis visto en las fotos, esto de aquí, esta es Pride, esto es la ladera, que queremos que se conserve, aquí los neandros del río, esta es la otra Pride, que desapareció, lo que os he dicho antes, también, esta es la autopista, Hermitia, un contexto, que habéis visto, lleno de cuevas, de la misma época, bueno, mirad esta foto, os la pasaré un poco para atrás, fijaros, en esta zona, el decreto de 50 metros, lo que quiere es cortar por aquí, y esto es lo que quedaría, es decir, aquí en el área lenta, mira, ahora la paso otra vez para atrás, eso, y el corte, que es aquí, quitan todo esto, y dejan ya no eso, amenaba, porque nunca hablo con él, no salen nada tampoco, el anterior, me llegó a decir, que es que era una excavación, una cantera ecológica, porque iban a llegar al nivel de suelo, iba a quedar totalmente, bien, eso es lo que es esto, y ahora os voy a decir, lo que son, estos son los 50 metros, por entendernos, del PNV, ahora voy a decir lo que son, los 65, del SOE, esa barriga, eso es, estos son 65, 50, es eso, y los 15 metros, se remonten con eso, les he dicho, que es una ridiculez, es eso, bueno, pues eso es, eso es, es un poco el tema, así, amontonado, y, tiene la parte bonita, la parte que ellos le llaman, en el marrón, que al final, no sabe si se llama, en el marrón todo, o, y ahora vamos a empezar a excavar, en, seguramente, el 10 del, el mes que viene, vamos a estar, seguramente, haremos partido, 15 días, y luego otros 15, o, vamos a trabajar, en las mismas, tres zonas, donde hemos trabajado, este, el año pasado, pero sobre todo, primando, esa galería, de los materiales, tan, tan antiguos, que además, nos centra hacia el interior, bueno, si tienes alguna pregunta, no sé si hay mucho tiempo, ya está por fuera de tiempo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es posible encontrar, estos arqueológicos, en la tierra de la otoña, en el marrón? ¿Eh? ¿En esos trechos, es posible, o sea, que el agua del mar, no habrá acabado, con buenas pinturas, pinturas, ¿o qué puede encontrar, lo mismo que encontramos arriba, o cuál mismo, sí, pinturas, sí, hombre, puede haber, yo no sé, en la música, lo he encontrado hace poco, puede haber alguna, puede haber alguna galería, que, que se meta, que esté, tamponada, que, por ejemplo, la comunicación de estas dos cuevas, que os digo, andando, no, o sea, no van a conectar directamente, porque habrá zonas, a lo mejor, donde la concreción, ha formado placas, y que cierra, es decir, y puede haber zonas de esas, que estén más formadas, y que estén perfectamente protegidas, hasta con pinturas, pero bueno, yacimientos, sí que puede haber, o sea, sí que habrá, de hecho, hay, lógicamente, muchos, esta cosa es que, qué grado de conservación, en la arqueología submarina, esas profundidades, no se ha hecho, se ha hecho, algo, aquí, pues, en la zona de, muy próxima a la costa, a cotas muy bajas, del mundo romano, del mundo tal, pero no a estos niveles, ahora, en la, en la, en la publicación, que estamos preparando, han hecho un estudio, con todas las curvas de nivel, y con todas las terrazas, y con mucho detalle, de la zona de costa, hacia el interior, de cómo, de cómo está, en la actualidad, y qué zonas habría, por fin, para que, para, para vivir, los animales, y los, los humanos, ¿no? y las curvas. Me he llamado la atención, yo pensaba, que había técnica, para saber, pues, a cómo, o qué forma, podría tener, lo que es fácil, podría ocupar, luego, por la parte, que puede dar una conexión, si puede tener o no, con sismorra, y con, o sea, no se puede detectar, la lección de la roca, y saber, dónde hay hueco, y dónde no hay hueco. Se han hecho, se han hecho, gerorradas, se han hecho, varias cosas, y dan, que salen huecos, hacia arriba, con chimeneas, pero, no se ha profundizado, en ese tema. Pero, ¿sería posible detallar, cómo, sí, sí, hay posibilidad, en muchas cosas, la primera, que se quitará ese montón de tierra, y poder entrar ahí, y a ver, investigar, y no una mañana. Si ellos no dejan actuar, desde fuera, si no tienen que actuar, desde fuera, ¿cuál es la, la forma de actuar? Sí, sí, bueno, es que es clave, dejar a la observación, es clave, pero eso es, eso es, eso es, uno de los problemas, que, que.